Col Mayor es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Lo más importante es seguir luchando por los sueños, seguir avanzando en cada una de las acciones que tengamos de vida cada uno de nosotros. A la institución universitaria Colegio Mayor de Anteca un agradecimiento inmenso por habernos arropado, por habernos cobijado, por habernos entregado tanto conocimiento. A la Agencia de Educación Sapiencia por haber con su entusiasmo, con su amor y con su dedicación, haber invertido en este tipo de proyecto tan sólido y con tantas cosas y tanto conocimiento. A todos es un agradecimiento inmenso y que Dios los bendiga y que podamos seguir adelante en cada uno de los procesos que tenga. Y recuerden que Miú Col Mayor es Calidad Mayor. Col Mayor, Miú, Miú es el Colegio Mayor.